Buenos días. Buenos días. El jueves 14 de noviembre. Hoy no hace tanto fresquete como ayer. Yo creo que hemos pasado de 12 a 16 grados. Nos marca el termómetro. Hacemos un poquito de aire ahora mismo por aquí. Esto es la parte de atrás del ayuntamiento antiguo. Y vamos a acercarnos un poquito a ver a ver la playa. Bueno, pues quería comentar una cosa ya que estamos por aquí. La entrada ahí de la Alcázar, el 13 de octubre, la verdad es que hay bastantes farolas apagadas. Y la carretera se ve poco. Se ve poco. Los pasos cebras muy, muy peligrosos. Si alguien oye esto, por favor, estén más precauciones ahí y que iluminen los pasos cebras. Y luego otra cosa. Por una parte, los conductores respetan la velocidad. 30 a 30, si se cruza cualquier cosa indebida, indebidamente, podemos frenar el coche y evitar una desgracia. Y los peatones también tenemos que llevar cuidado y no cruzar nada más llegar al paso cebras. Mirar, parar y cerciorarnos de que el conductor no se ha visto. Porque si no, pues, nos pueden atropellar. Y aunque ya vemos razón que nos van a atropellar en un paso cebras, pero el golpe se lo lleva el peatón. Y a mí, por ejemplo, hace ya cinco años, pues me atropelló una vez un coche en un paso cebras. Y eso, empecé a cruzar. Pensaba que me había visto, pero no me había visto. Y, digamos, de hecho, no me había visto porque ni frenó. O sea, pum, me dio. Y después de darme, entonces frenó. Menos mal que no fue grave porque intenté evitarlo y al final solamente me dio una pierna, me tiró al suelo. Y no me rompió nada. Fue desgarre muscular más que otra cosa. No rompió hueso ni nada. O sea, que por favor, firmad las precauciones. Y... Tontería decirlo, pero nada de... Nada de alcohol. Ya a partir del año que viene... Baja al 0,2. O sea, prácticamente... Ni una cerveza. Bueno, después de este rollo que he soltado aquí de la carretera, esperemos que sirva para algo. Bueno, mira, aquí estamos llegando a nuestro mar menor. Maravilloso. Como cada amanecer. Aquí todavía está la luz encendida. En el paseo de los Alcazares. Mirad cuántas nubes hemos hecho. Estamos días de nubes y nubes y nubes. Y nubes. Venga, hoy vamos a estar por aquí, por la izquierda. Dentro del San Antonio. No sé dónde comeremos hoy. Justo, van a apagar las luces. Hay 25. Pues hay 25. Allá fue donde vemos la iglesia. Me parece que la iglesia tiene la asunción. preciosa la iluminación que tiene. Y a las banderas, cómo se mueve el aire. Pero ya digo que hace menos frío que ayer. Hoy no llevo jersey y no... La verdad es que no lo he hecho falta. La iglesia me apaga el monarquillo, el interruptor, para apagar la luz de la iglesia. Pues también, más o menos eso, el 25. No lo he apagado. Ya, ya, han subido los ruidos a las olas. Es que me encanta. No sé si puedo pisar aquí la arena. No sé si está dura, blanda. Voy a comprobar. Sí, está dura. Bueno, vamos a aracar un poco. Porque aquí está más blandita. Ay, qué peligro. Está bien, qué peligro. pues nada, por aquí lo vamos a dejar por hoy otro amanecer más otro día por dar gracias venga, feliz jueves a todos